Ya me he dicho mucho Ya me he dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa O te estás durlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa O te estás durlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero No prende mi vida Lo que por ti siento Si ya no me humillen Con resentimiento No prende mi vida Lo que por ti siento Si ya no me humillen Con resentimiento Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro Y te quiero a mi lado Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro Y te quiero a mi lado Ya no me agarra Ya no me agarra La desagonía Y yo te estoy queriendo Noche y día Ya no me agarra La desagonía Y yo te estoy queriendo Noche y día Buenas noches Copala Recibo por el saludo Al hombre de Domenico Valdivia Y compañía Pásenla con esto Bueno Y vamos a seguir bailando Mi gente bonita Vamos a continuar Vamos a mandarles otro de los temas Algo de la producción 2023 Uno de los temas De la autoría El señor Domingo Valdivia Llegó para quedarse este tema Y se lo tocamos De esta manera Se llama Contento Y feliz Se llama la producción El Costellito De Oaxaca ¡Órale! No estaba grande Cuando me enseñaron A tocar guitarra Pimbales y el bajo No estaba grande Cuando me enseñaron A tocar guitarra Pimbales y el bajo Y la aprendí Sí, y la aprendí Fue mucho fuerte Pero lo aprendí Y lo aprendí Sí, y lo aprendí Fue mucho fuerte Pero lo aprendí Y un saludo ya para Vicente ¡Ventura! ¡Órale! 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 Y siguen contento y feliz ¡Dímelo! Y ya me voy para otro lugar, donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo, ¿por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ay, ¿por qué sin tanto que te quería mujer? Ayúdanos a ustedes mi gente bonita